Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a daros una noticia, voy a revelaros algo en exclusiva mundial, aunque lo podéis ver en otro canal, ahora os lo explico, que me hace muchísima ilusión. Es un proyecto que hace bastante tiempo, podríamos decir, que está en marcha o fraguándose o creándose, y que por fin el próximo jueves ya verá la luz. Y la veréis vosotros, si queréis, si queréis verlo, si os interesa o si no. Os voy a contar, yo hace bastante tiempo, como un año y medio más o menos, que se me ocurrió la idea, o tenía la idea o tenía las ganas de hacer un videojuego por mi cuenta, simplemente no un videojuego en plan que hagan un videojuego y pongan mi nombre, sino hacerlo yo, ¿vale? Y me hacía mucha ilusión y pensé en ideas muy 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 sencillas para que yo pudiera hacerlo, casi sin presupuesto y tal, sin saberlo, simplemente por hacerlo, no aprovecharme, digamos, de mi situación de youtuber o, no sé, hacer un crowdfunding, nada, ¿no? Sino simplemente hacerlo por mi cuenta, ¿no? Pero eso evidentemente era muy difícil y, por qué no decir, imposible. Y hace un año y medio en Gamescom, en la feria de Alemania, se lo dije a un colega, a Fukui, a Samuel Molina, supongo que lo conocéis, ha salido en muchos hangouts, que él es desarrollador de videojuegos. Le dije, mira, tengo esta idea. Y él me dijo, no lo veo descabellado del todo, me dijo. No lo veo descabellado del todo. Y ahí se quedó, ¿no? Y entonces, bueno, siempre he ido preguntando, consultando, dándole vueltas, cómo podría ser, cómo no podría ser. Me han salido algunas oportunidades o parecía que lo eran y luego no lo han sido. Pero bueno, la cuestión es que estas piezas de un puzzle, digamos que he ido encontrando piezas de un puzzle. Ahora una esquinita, ahora dos que se juntan, ahora una serie de color que parece que va en medio, pero no sé exactamente cómo encaja. Yo tenía todas las piezas, o casi todas, pero no sabía cómo encajaba, ¿no? Y este verano, o hace, bueno, hace un poquito menos, simplemente encajaron todas. Se dieron las circunstancias y las ganas y todo salió como tenía que ser para que este proyecto o algo parecido a este proyecto tire adelante. ¿Quiere decir que voy a hacer un videojuego? Sí y no. Vamos a contarlo bien. Ahora tengo la voluntad de hacer un videojuego, tengo las ganas, tengo la idea y tengo los medios, entre comillas, ¿vale? Ahora lo explicaré un poquito mejor. Y además, bueno, he convencido a Fukui, a Samuel Molina, podéis ir a su canal, en la descripción está el canal y el vídeo en el que está contando esto mismo, pero desde su punto de vista, y hemos dicho, vamos a hacer un videojuego. Vamos a hacerlo desde cero, vamos a hacerlo sin ninguna ayuda, ¿de acuerdo? Simplemente porque queremos, ¿no? Y no solo eso, sino que para que sea interesante para vosotros, porque a lo mejor en este proceso no lo conseguimos y el videojuego no sale. Así que, para que sea interesante para vosotros, lo vamos a contar. Es decir, vamos a hacer una serie de vídeos, casi documental, medio documental, medio webserie, explicando cómo intentamos hacer este videojuego. Espero que lo consigamos, ¿no? Entonces, hemos encontrado, pues, quién lo puede hacer, la gente que puede colaborar, muchos, espero, amigos míos y youtubers que nos ayuden, que nos echen una mano, no a hacer el juego, sino a darnos su opinión, a echarnos, bueno, pues eso, a contribuir de alguna forma, ¿vale? Y todo eso, que lo vamos a grabar, lo vamos a emitir, no en mi canal, no en el canal de Fukui. Aquí simplemente haremos actualizaciones, a lo mejor, no sé, contenido extra, para que quien no os interese podáis seguir consumiendo el canal. Eso se va a hacer en otro canal que se llama Extra Life, es un canal que se llama Extra Life, y en el que uno de los contenidos que van a tener va a ser esta webserie nuestra, que empieza el próximo jueves. Este próximo jueves se meterá el primer capítulo. Pero hoy mismo, si entráis ahora ya, en la descripción está el enlace y todo, ahora mismo, si entráis ahora mismo, tenéis un pequeño trailer que casi no desvela nada de cómo será este proyecto, ¿no? Así que, resumiendo, me he propuesto hacer un videojuego rock, pero no tenéis ni idea de hacer videojuegos. Bueno, déjame, algo saldrá, quiero hacerlo, me hace mucha ilusión, y Samuel y Fukui sabe, él sabe, él se dedica a esto profesionalmente, así que, evidentemente, va a ser una parte fundamental de todo esto. Lo vamos a hacer con mucha pasión, vamos a hacerlo tan bien como podamos, vamos a, tanto si fracasamos como si tenemos éxito, creemos que es una aventura muy interesante para contarla y para que la veáis, ¿no? Simplemente como entretenimiento, pero también como información, como documental, para quien quiera empezar una aventura similar, que sepa con qué problemas se va a encontrar, ¿no? No sé, me hace mucha ilusión, de verdad, es un proyecto súper chulo cuando nos reunimos, cuando hemos empezado ya justo a grabar con Fukui, y ahí hay, no sé, hay muy buena sensación, y espero que eso se transmita, ya digo, más allá de que el videojuego salga, no salga, sea bueno, no sea bueno, me parece que la aventura es lo interesante, y por eso queremos contaroslo, y por eso os lo vamos a contar. Así que a partir de este próximo jueves, cada semana un capítulo, no sé exactamente cuántos vamos a hacer, pero más de 10 seguro, o sea que va a haber contenido, y también en mi canal y en el de Fukui, de vez en cuando, pues un poco recordatorio, explicar alguna cosa o responder preguntas que tengáis sobre la serie, o lo que sea. Como digo, a la gente que me siga y no le interese esto, que no se preocupe, que va a tener el contenido habitual, canijo y todo eso, no va a condicionar mi canal, voy a tener menos tiempo, pero no me va a condicionar, y a la gente que le interese eso, podéis ir a este canal, suscribiros si creéis que os va a interesar, o veis los vídeos a partir del jueves, y ya está. O sea que nada, me he puesto la mochilita, tengo el mapa, empezamos a andar, y os invito a que vengáis conmigo a ver todo esto. ¿Cómo saldrá? Pues espero que bien. El jueves primer episodio, muchas gracias por estar ahí, y hasta la próxima. Mañana vuelve el canijo, tranquilos, los fans del básquet, mañana vuelve el canijo, no os preocupéis.